A lo largo de la historia, siempre ha existido una fuerza que ha empujado al Ecuador a resignarse. Nadie sabe qué, ni quién es. Hay teorías, algunas corroboradas, como los partidos políticos y las clases sociales. Pero son monstruos de muchas caras, que evolucionan tanto como nosotros. Y por eso, tenemos que rebelarnos. Se dice que existe desde el comienzo de los tiempos. Que estuvo ahí desde que se creó el Si Se Puede. Y creó el Mande. A veces son sexys, y crean hitos que nos encantan. Como los feriados de independencia, los carnavales, lo que sea para distraernos. ¿Viste que los ciclos académicos nos imponen 100% presencial? Son ellos, ese horario imposible de la universidad, que hace inviable que trabajemos de día por nuestros sueños. ¡Malditos! ¡Son ellos! Pero tranquilos, un joven inconformista nunca se adapta al rebaño. Hace algo para cambiarlo. Y del otro lado, siempre vamos a estar nosotros. El Player 2, el 3, el 4, siempre están listos para armar equipo. ¡Zoom! ¡Ah! Mira cómo trabajamos en Discord, en Twitch, en Meet. Quizás, alguna vez, fuimos seguidores de otros. Pero desde hoy, serán nosotros a los que siguen. Así que estén donde estén, vengan. Vengan con todos los cuestionamientos que tengan. Los casagrandinos los estaremos esperando. Universidad Casagrande. Formamos para incomodar. Universidad Casagrande. Universidad Casagrande. Universidad Casagrande.